hola 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 buenas tardes buenas tardes good afternoon to everybody vaya muchos en unos comentarios me decían que vitamina o combinación de vitamina yo me había puesto la gesta miren de exa neuro son de exa neuro son de esa me indicó el doctor que me inyectará para para mejorar me dijo para mejorar el relajamiento muscular el cerebro donde estás corazón aquí está mi marcar yo soy tan bueno para esto dinas como decía la india maría ni soy de aquí ni soy de allá pero mire es que los suscriptores en un vídeo me hicieron saber de esto y ya la subir de la neuro son ya la subí como se dice un euro son de exa neuro son no y entonces mire dina aquí en esta tarde cita tan linda y tan bella de preciosa como decía el profesor gira fales mediodía a mediodía a bueno yo sólo quisiera decir en este vídeo dina este algo que que siempre me llama la atención a mí dina es decir gracias así que en este vídeo dina yo solamente le quería preguntar a usted díame una razón por la cual usted diría gracias sólo una después va a ir usted un montón porque yo tengo un montón si quiere le digo yo la primera estar vivo de respirar aire mire estar vivo y estar respirando aire no es lo mismo que ya morir dijo que él con sólo el hecho que diosito me tiene con vida que es lo que traerán vendiendo y no tengo me antojo de comer una naranja una mi manzana ya escucho que ahorita si quiere tenga usted voy a comprar verdura me lleva porque si no se le pasa chiflando vaya don mauro así es que dos mauri se va a comprar una su fruta dice que tiene deseito de una fruta y qué bueno que le pasó el carro de la verdura que lleva fruta también allá pasó la señora virgi virginia ponde vas niña a pelear va muchachita vaya está bueno aquí lo espero yo no soy tan buena para las manzanas mire mauri sí así que aquí cada quien es bendito dios tienen estos antojos diferentes vea no le lleva manzanas el carro mire lo que lo vamos a esperar a mauri debajo de este arbolito allá va el hombre a comprar ni un animalito se le acercó a don mauri mire lo así es que en este día mira aquí vienen estas muchachitas mira aquí estamos nosotros por aquí estamos esperando a don mauri vayan niños quietos así es que don mauri se fue a comprar una fruta y él quería yo sé que él quería manzana porque vieran cómo le gusta la le gusta la manzana don mauri fue lula y alumbró el sol y el sol ha estado un paco usted ha estado como a mí me gusta opaco por ratos alumbra bastante ahorita acaba de alumbrar bastante el señor sol mire pero después se pone opaco se pone bien bonito oiga mauri a ver que no más va a traer el don mauri apuré señor oiga le están diciendo que le venden chula la sandía de color de sabor le mentira solo un sabor tiene la sandía y yo aquí sombreando en mis palitos gracias a dios mira ya hay sombrita y hay sombrita y ya el señor miren cómo está el cielo nubladito hay tan lindo en este mágico lugar donde vivo donde vivimos tan lindo gracias a dios gracias a dios por un nuevo día gracias a dios por por prestarnos la vida porque dios es que nos regaló la vida entonces dios nos la presta dios sabe hasta cuando no mire ese árbol que está ahí enfrente del puertón ya 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 este mire se lo convencieron trae sandía mire se lo convencieron al hombre hasta pando lo mandan ese palo mire ya está echando cuando ese palo esté bien verdecito ya va a pegar sombra todo enfrente de la casa remodelada ya oí mauri que te convencieron compraste hasta sandía tapando vení todo escuché yo que le dijo que le regaló le regaló algo y usted le dijo si usted me regala algo a mí yo se lo regaló a otra gente le dijo y que le regalaban a dos naranjas pero pero se lo yo le iba a ayudar pero no quiere el hombre vaya la papaya usted vaya lo único que compré para mí son los bananos miren los bananos los bananos y los plátanos para mí los platanitos compró para usted y la papaya no la papaya y la sandía para usted va a pagarme los frijoles que lo siento el olor a que hervieron por favor gracias entonces don mauri se compró mire esto estos son los guineos que a mí me gustan tipo guineo así grande pero aquí venden unos en el pueblo que no sé cómo se llaman unos chiquititos pero es que los chiquititos no duran mucho si uno compra un dólar se los tiene que comer así los compra ahora mañana ya los tiene que comer todo porque se 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 maduran rapidito no duran tanto miren la papaya como que fuera un no sé este estilo de la papaya nunca lo había visto mauri este estilo de papaya nunca se lo había visto yo no nunca he visto estilo de papaya así no muy feo no si está rara cuánto vale cree que vale cuánto vale dos coras dos coras ah pues está bonita la naranja mauri no se pela así si yo le regalo esto pero no supe que te regalaban si no sé que te regalaban y vos le dijiste si a mí me la regala yo de yo también le regalo a otro le dijiste ajá obvio mauri pele la naranja mauri así traiga la pelar yo no 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 hay así en ton vaya yo estoy aquí contigo contigo mire gracias a dios que voy a comprar la fruta maur pero como la quiero a usted no pero hay para usted sandía para usted pero me voy a comer un pedacito yo también de que lo mucho que yo creo que me puede hacer daño pero mi pedacito mi antojito me lo puedo dar si chola cholotona me dijo él que nadie vende un caballo por bueno ni hacen ricos quedándose pobres nadie vende un caballo por bueno ni se hacen ricos quedándose pobres como eso cabal dijo él esa esa y que le dice esa está seca esa naranja mauri tiene un chorrito de agua como le dijo él él le dijo ese refrán no pero nadie vende un caballo por bueno ni hacen ricos quedándose pobres yo pensé que él te había dicho porque de verdad está seca por eso te la regaló le están secando a la gallina le adivina a dar vea pero allá por el otro lado ahí no alcanza ajá ah vaya entonces este siga pensando por qué dar gracias no es que dar gracias mauri no pero después de esto no me lo quiero vender usted se las quería comprar no tenía antoja de naranja ajá con sal al guaste y limón limón y sal al guaste y chile ajá no le dijo se las regalo le dijo ajá pues el partido ajá vaya entonces mamitas este lo vamos a ir despidiendo con este videíto y pues sí este ya sabemos que tantas cosas por las que le tenemos que agradecer a dios sobre todas las cosas a la vida tanto porque nos tiene aquí un día más nos tiene disfrutando de nuestros hijos de nuestro hogar de nuestro día cotidiano de nuestra amistad de nuestro compañero de trabajo y de tantas y muchas cosas gracias a la vida se cuidan gracias por todo gracias a ustedes quiero dar las gracias no las di porque salió corriendo pero yo quería dar gracias por los suscriptores ajá gracias por los que los miran sí gracias salud gracias porque los escribe en una notita sí y muchas gracias a todas las lindas personas que ven a DINABLOCK53 y también darle gracias a dios porque siempre cada día me lo da diferente y él al final de de mi carrera de la vida ajá siempre me tiene con vida entonces yo tengo que darle gracias ajá y muchas gracias y muchas gracias y no me voy a recansar de decir gracias por los frijolitos que me acabo de comer sí gracias por el techo que me ha dado gracias por la familia ajá gracias por el sol que nos alumbra porque todo mire y todos necesitamos de todo uno necesita el sol para no ser de payulo también necesita la noche para dormir necesita también la lluvia todo el aire que respiramos todos necesitamos y a todos le damos gracias vaya salud se cuida muchas gracias por todo gracias por vernos gracias por su lindo no me pregunto yo si no le pregunto ajá gracias por ese cariño que nos tiene gracias por ese amor incondicional gracias por todo por su linda amistad gracias por su linda amistad